Hola, hola querida familia, por aquí venimos con este video y miren en este video, oímos que estaba papaloteando y Ares se fijó y es una tortolita es, mira si la puedes agarrar de ahí, bueno aquel día que estábamos en la playa Ay, está tiernita, sí, está tiernita A ver de dónde cayó Ay, sabes si le botó la paloma otra Aquel día por querer ayudar a una gaviota nos fue mal, mordió a Ares y me mordió a mí, pero yo ya me curé No Una gaviosa y no asombrada, no, ¿cuándo me agarró el dedo? ¿Y te asustaste Ares? Sí, mi boca, hasta así me dobló el dedo Mira, agarrada Ay, púbisita, si la da el gato, adiós mis floreles Y es arisca Pero para allá era el nido De verdad A ver, ¿de dónde cayó? ¿Nos damos la tarea de buscar el nido o la criamos nosotros? Mejor Bueno, buscamos un ratito el nido, si no lo encontramos, ven a buscar Vaya queridos suscriptores Ay, mira la tarea que está allá ¿Cuál? Es el grandotote que se ve, no, ese es de la ardilla Sí Sí, ese nido de la ardilla, ¿eh? Ustedes buscándole quitar el nido de la ceja que estaba aquí No, hombre Vaya queridos suscriptores, ayúdenos a buscar un nido porque anda una tortolita perdida Pero creo que estará difícil esto, porque yo ni dos cerca, no veo Ay, mira, ya te sigo Sí Ay, mira, ya te sigo Vamos a encontrar nidos, creo que vamos a adoptar una tortolita Vamos a ver por aquí por el palo Y la tío Uy, ¿qué te vas a caer? Buscamos un nido, un nido, un nido Ese nidito tiene que ser tan pequeñito Ajá Porque no es una paloma blanca Ajá ¿Para qué se... No se va a caer, pues? No, mira No, fíjate, no se venía Tendremos que cuidar una paloma hasta que ella se pueda defender por su cuenta ¿Qué pasa? ¿Ese boca le gusta? No, arroz Come Porque fíjate que si la dejamos ir ahorita Se la va a comer el gato Y ahí está pichona porque todavía... No ¿Ese es arisca? Sí Ves ¿O será que...? Bueno, que las tortolitas son chiquitas Pero mirá, espérame, agárrala bien Tiene todavía... ¿Ve? Ah, sí Tiene canutos todavía, ¿ve? No, porque están así creo que son de chiquitita Ajá, no están todavía bien Salos Salos Asias Asias, no desgracias Asias Ah, ya te iba a decir ahí está el nido, pero no es de... Es de... Es de... Guacachilla Pero ni siquiera... Siquiera que hayéramos una tortolita Al menos que hayéramos una tortolita la dejáramos ir allí Porque se sabe No... 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 Pero no hay, fíjate... No... 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 Sin duda iba volando... Y... ¿Cómo anda aprendiendo a volar? Y los pericos ya no vinieron Para allá andate, ve, para allá Porque yo voy, ay, ahí anda el gato Por allá voy yo por el palo de morro A ver si hay por ahí Nido No, verdad, porque se debe estar de este lado ¿Ah? ¿De cuál? Ajá, es cierto Bueno, pues entonces querida familia Creo que vamos a adoptar Una tortolita O la dejamos ir, Blanquita Más que allá anda, ve Ahí anda Sancho Panza Ahorita anda, anda, hambre Ahí anda, ve Ajá, va a tener michitos Negra, no, déjela Ahorita no puede jugar La negra como siempre gusta jugar con el gato Sí Ahí está, ve A ver qué le hacen los pollitos ¿Ahí va a ir? ¿Ahí va a ir? No, hombre, ahí ve Ah Ponela ahí entonces para ver si Que coma concentrado Ponela ahí A ver Ay, qué totenito Si todavía tiembla Si todavía tiembla, ve ¿Qué es lo que está en el pollito? Ah, cree ¿Qué es lo que está en el pollito? Ya está la gallina ¿Sabe que no hay pollito? Ah, mira que el pollito está maneado No, ve No, ve No, ve No, ve No, ve Esta más ya la he pollito Esa más Blanquita, venía a tener la lámina Ay, qué pegado tiene Pero agarra bien No, no, ve No, ve No, ve No, ve No, ve No voy a parar al niño ahí, ¿verdad? No No, ve Ahí pasó un avestruz ¿Qué pegado tiene esto? Mira Esto es con las tijeras que están Mira, yo soy muy joven Dijo una suscriptora Que para la viruela de los chumpes Se queman clavos y se les echen agua Ajá Es un secreto de eso Cuérate Cuérate, tío, tío Medio Medio tocar la palomita No puede nada alcanzar Para ahí Ah, mira Pues bien Bien, ya vuela No, está muy querida Vuela como el viento Vuela como el viento Vuela como el viento, dijo Tira el blanco, eh Ay, no Es que así como está ahorita Tiene tres peligros Uno Pero mirad, están picoteando los pollos No, hombre Uno El gato Dos El gavilán Y tres La burraca Mejor que crezca Hay que comer con los pollitos Ajá Que emplume más Bueno, pues querida familia Aquí vamos a continuar Nosotros con el proceso De la tortolita Y cuando la dejemos ir La vamos a grabar Esto es Si no, también se No, pero ojalá que no Se muere, diablo Ajá Porque se muere, diablo Porque para darle Va tan difícil Y como es silvestre Pues las cosas Los paros Que no son ¿Cómo es eso? Domésticos Al agarrarlos Mueren De capricho Se mueren Pero ojalá que no Vamos a ver Las mamás con El chiquito El finito Ajá Le dan comida Y para abrirle Uno Allí Para Para que Vamos a ver No puede tener Bien larga Sí, la dejamos ir mejor Dejémosla ir Dejémosla ir Dejémosla ir mejor Hay que ver Si no Si no va a salir Ah, de veras Dejémosla ir Entonces Vamos a ver Bueno, pues entonces La vamos a dejar ir Porque ya está grande Así que Blanquita La va a dejar ir Si en algún caso Se cae La vamos a volver a agarrar Si no Pues porque Por ahí andan Más pajaritos Si ya sabe volar Si ya sabe volar Vaya ya Que allí Que estás enredada Ay, no es tiernita Si ya sabía volar Allá, mira Ay, mira La mamá Ya llegó Ve Ay, pobrecita Papá Se había enredado Allí iba Y yo pensé Que no podía Como la suerte Pero verdad Que la mamá Era la que iba Allí va Rápido Ay, pobrecita Allá va, joven Allá va Sí Pero a ver si era No, pero sí La mamá Estaba buscando Su niño No, pero ya Ya puede volar Ya Bueno, pues querida familia Así es como hemos hecho Este video Bendiciones a todos